Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Usted no es la vieja criatura, sino nueva. Y ha sido hecha la justicia de Dios en Cristo y dirá, pero espérate, Joyce, hay tantas cosas malas que hago. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Porque Dios ha decidido verle como alguien justo delante del por qué. No porque haga todo bien, sino porque usted ama a Jesús y lo ha aceptado a él y él ya ha hecho todo correctamente y está usted en él. Dios acepta su sacrificio y lo aplica a usted. Ahora, eso no significa que ya no quiere hacer las cosas bien. Pero mire, esta es la buena nueva de Dios. Él nunca espera que produzca algo que él no le haya dado. La Biblia me dice que ame a todos. Pero Dios me amó primero a mí, así que tengo amor en mí para dar a los demás. Él me dice que viva una vida justa. Pero Él me da la justicia primero, lo cual me capacita para poder vivir una vida justa. Y claro, no hago todo perfectamente, pero le diré una cosa. Yo soy mucho mejor de lo que era antes. Porque yo creo que estoy bien con Dios y eso me hace querer hacer lo correcto. Pero si usted cree que es un desastre completo y un miserable lío que nunca hará nada bien, es exactamente lo que seguirá produciendo en su vida. Déjeme decirle algo. Usted no tiene que vivir en el pasado. Tiene un gran futuro por delante. Usted no es un error. Dios lo creó en el vientre de su madre con sus propias manos, detalladamente y delicadamente. David dijo, soy asombrosamente y maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas. Bueno, David era un alma audaz. Estaba aparentemente diciendo, soy maravilloso. Ahora, no recomiendo andar diciéndole a otros eso, pero... Sabe, usted lo es. Es que Dios ha hecho algo maravilloso cuando Él lo creó. Y tiene dones y talentos y habilidades y algo que dar al mundo. Usted no es inútil. Usted no es un error. Señor, mi cuerpo no fue ocultado de ti cuando yo fui formado en el lugar secreto. Cuando fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Y amo esto. Tus ojos vieron mi cuerpo sin forma. Todos mis días fueron ordenados y escritos en tu libro. Antes de que uno pasara, cada día de mi vida y de su vida fue escrita en el libro de Dios. Antes de que uno sucediera. No me diga que Dios no tiene un plan. Porque sí lo tiene. Y Él nos hace a todos diferentes. ¿Y por qué pasamos la vida tratando de ser como otro? Sea usted mismo. Sea usted. Es único, maravilloso y muy asombroso. Y dirá, tengo muchas faltas. Y sabe que tiene dones y talentos también. ¿Por qué somos tan buenos viendo lo que anda mal con nosotros? Y creemos que está mal pensar en lo que anda bien con nosotros. ¿Sabe qué? Yo tengo faltas, defectos. Pero también tengo capacidades. Hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer. Y he decidido celebrar cuán lejos he llegado en vez de estar deprimida por lo mucho que me resta. Y yo creo que Dios quiere que usted haga lo mismo. Romanos 12 del 4 al 7 dice, pues así como cada uno tiene un cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no tienen todos la misma función, así en Cristo, siendo muchos, formamos un cuerpo y cada miembro es de nosotros. Tenemos diferentes dones, de acuerdo a la gracia que nos es dada. Si su don es profetizar, profetice. Si es fe, tenga fe. Si es enseñar, enseñe. Y continúa y él dice, Dios nos ha dado todos diferentes dones y él no quiere que intentemos ser como otros. Él quiere que trabajemos juntos. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.